Mamá, estoy en una reunión. Besos. Me gusta la gente que anda con el celular y hace esto. Vichy, te llamo en cinco. ¿Qué hace? No hace nada. ¿Por qué no? ¿En cordobés tenés algo? No, porque aparte, viste que cuando quieren invitar al cordobés, vas al lugar más común, eh, culiadas, el cordobés es mucho más que eso. Si yo quiero hacer un cordobés, si yo tengo que hacer el cordobés mañana en una ficción, yo vengo a vivir a Córdoba seis meses, seis meses, y dejo de hablar en porteño, y me pongo a hablar con su modismo, y me meto, me meto, me voy a la cancha, me voy a un boliche, me voy a una atrello de la mona. Preservativos saborizados, puntillas, tramontanas, los cuatro quesos, a descartar. Tu equipo perfecto. ¿Equipo perfecto? Para el primer partido del mundial. Yo te pongo, al arco, Flavio Mendoza, de cuatro, Piquín. De dos te pongo, de Ebrito, Ángel Ebrito. De tres te pongo, Majul. De cinco, La Nata, repartiendo. De ocho, Guido Casca. Necesito un ocho. De diez, de diez te pongo, Pablo Ruiz. Yendo y viniendo, y de vuelta. Y adelante te pongo, la delantera te pongo Sol Pérez, Amoria, con experiencia, y por ahí te lo pongo a Messi. Bien. Ese es mi equipo. Perfecto. ¿Con ese ganamos? No sé si ganamos, porque la vamos a pasar bárbara. ¿Cuándo nos vemos? Por favor.